Conductor de TV Azteca fue detenido por excederse Uno de los conductores más importantes de Ventaneando es Daniel Bisoño Uno de los conductores más importantes de Ventaneando Quien ahora si supo como llamar la atención de los medios Luego de que se metiera en grandes problemas Ya que supuestamente se pasó de copas y fue detenido por las autoridades En las calles de Polanco de la Ciudad de México Por armar una gran pelea Y parece que no todo terminará ahí Pues también tendrá que aclarar esta situación con la televisora Que tal vez hasta podría dejar el programa Ya que su imagen cada vez va empeorando Gracias a todos los pleitos en los que se ha metido Es porque supuestamente el conductor asistió a una fiesta Pero aparentemente al salir del lugar salió con varias copas de más Por ello es que no estaba en sus cinco sentidos Por lo que empezó una discusión en uno de los edificios más importantes De la alcaldía Miguel Hidalgo Por tal razón los vecinos del lugar llamaron a las autoridades correspondientes Para que solucionaran este problema y se llevaron detenido al conductor Daniel Bisoño El conductor jamás imaginó que llegaría esta información a los altos ejecutivos de TV Azteca Y ahora con esto no se sabe si Daniel podría regresar a la empresa Sobre todo a Ventaneando Programa en el que casi gana medio millón de pesos al mes Ante esta noticia Daniel no ha comentado nada al respecto Ni siquiera a sus compañeros de Ventaneando Pero sus fans esperan que esto no le afecte más Y que puede regresar a la televisora ¡Suscríbete al canal!